La primera reunión técnica operativa de lucha contra el narcotráfico se realiza en Santa Cruz y participan representantes de 18 países de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Unión Europea, en la cual el director felicitó a Bolivia por la lucha contra el narcotráfico con la implementación del Serian en Santa Cruz que coordinan con diferentes países. Queremos promocionar la iniciativa que lanzó Bolivia. Hoy, señor presidente, es un gran día porque se da inicio a un nuevo camino de cooperación regional y quizás más que regional por la presencia de los organismos internacionales de policía y de los países observadores que nos conectan directamente con América del Norte y Europa. Como lo acabo de decir, hoy es un gran día, señor presidente, porque nuestra presencia en esta sala demuestra nuestra voluntad de construir conjuntamente y de ampliar nuestra cooperación operativa. El presidente del Estado, Evo Morales, criticó a los Estados Unidos por utilizar el tema de la lucha contra el narcotráfico con fines netamente geopolíticos y pidió sacar de la mente la falsedad de que sostienen de que la hoja de coca en su estado natural es dañina. Algunos países como Estados Unidos, el terrorismo y el narcotráfico usan confines netamente geopolíticos. Esa es nuestra profunda diferencia. Y brevemente quiero comentarles, primero como dirigente, pero también compartir la experiencia de reciente. El mundo tiene que despejarse de la mente que la hoja de coca en su estado natural no es dañina para la salud. No solamente digo eso como productor de la hoja de coca, no tan productor ahora, pero fundamentalmente como consumidor de la hoja de coca en su estado natural. Por tanto, una cosa es la hoja de coca, otra cosa es la cocaína. No defendemos la cocaína y nunca vamos a defender la cocaína.